Ay, canijo, hoy no puse la... Hoy no puse la pinche... La, la, la intro, wey, pero ya ni pedo Ya ni pedo, wey Ya ni pedo, wey Ya ni pedo, wey Ya ni pedo, vamos a darle duro duro Vamos a ver la tienda, a ver qué pedo De nuevo Que hace mucho que no la veo, hace mucho que no lo juego en general Mamis, cuánto tiempo pasó, wey, ya los de Hawkeye Están bien abajo Ah, canijo Ay Me sacaron o qué pedo What the fuck A ver, a ver, a ver No, pues el duro no, papo, en solitario Ya A ver si ahora sí, si no, pues ya ni sé qué, qué pedo No, ya, ya agarro, ya agarro Ya agarro Vámonos Vamos Vamos a emitir Linitro Ándele, ándele, hijo de su madre Ándele, hijo de su madre Ándele, vamos a ver qué pedo No lo ha anunciado el S, de verdad Bueno, tampoco tengo mucha prisa Tampoco creo que esto dure mucho, así que La verdad No tengo como que muchas, así Ganas enormes de que llegue tanta gente Además de que ya lo descuide Además de que fue algo, de que ya descuide como que el canal Pero estaba bastante ocupado, así que no Simplemente no podía Vámonos ya Vámonos ya Vámonos ya, nomás un ratito Porque a ver si mañana hacemos stream Es que no sé si mañana hacer stream, papus Ese es el pedo Puta, es que en 4 minutos apenas va a anunciar ¿Por qué tendrá como que un retraso de 4 minutos esto? Uy, ya se está yendo la nieve, ¿verdad? Como que poco a poco es, es menos, es menos la nieve que llega Chin, ya la cagué A ver, pues ya tendré que esperar los 4 minutos a que A que den la papu señal Y que pueda al menos alguien enterarse Es que esto lo hice como que muy Muy arbitraño, ¿no? Como que así de Madres, vamos a sacar esto Vamos a hacer un stream aquí en Chingaringan No importa que no tenga algo planeado Porque estaba pensando en el Halo Pero sinceramente como que un stream cortito de Halo como la otra vez Pues como que no O sea, pese a lo que se pueda decir cada uno Que pues yo, o sea, Halo no es como que sea mi franquicia favorita Ni mucho menos Creo que sí, ¿no? Creo que son juegos que se merecen como que más tiempo, ¿no? O dedicarles más atención y no tanto aquí como esto Que bueno, es que es Fortnite, ¿no? Y si está entretenido, un chascarrillo, un chascarrillo Videojugabilístico para pasar el rato No más Ya va a llegar a los 4 minutos A ver qué pedo A ver quién ¿Quién se aparece por aquí? Uy, no hay nada en este pinche pueblo vaquero, ¿verdad? No, no man... Ah, sí, sí hay Mames, mames, ahí viene alguien No, 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 no No, no mames, ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Chinga, güey! Valió, 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 valió Vámonos ¿Dónde está, güey? Ya se me vino a meter este papu Aquí hay otro, aquí hay otro Ándele, ándele, hijo de su madre Ya, 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 ya chingaste, papu Ya chingaste, ¿dónde estás? Hijo de su... Pero dale, pero dale No, güey, yo por eso no me gusta hacer este Intros así, güey No me gusta hacer intros como el del cabezón, güey Ese sí está bien gacho, no manches Y es como que se quiere ver cool, ¿no? O sea, es como de esos... Ya, ya anunció, ya anunció ¿Por qué tardará cuatro minutos, güey? Ya lo... Ya lo... Ya lo midí Ya lo midí con mi súper... Percepción del tiempo Que está súper adelantada más que el resto Ves a un mandaloreano matando a Groot, sí Pobre Groot Pobre del Groot, papus Mamen Estaba viendo... Es que, a ver... Es que yo como que, a ver, no me gusta como que tirarle mucho así de... Como que enojarme mucho con ciertas cosas Porque, pues, yo no... No creo que esa sea una filosofía muy interesante de llevar, ¿verdad? Por lo menos una... Una que te da en un mood... Malo, ¿no? Pero es que el pedo es que luego veo uno de esos videos del Free Fire, güey De los fans del Free Fire Y si dices... No, no manches, carnal Pérate, güey Pero, pérate Qué pedo O sea, como que son cosas que... Que creen que da gracia Que creen que da mucha gracia Que la gente se va a cagar de la risa Vámonos Uy... Verga A ver... Vámonos En mi escuela juegan Free Fire Pues es que no... No digo que no lo jueguen, papus Y gastan dinero por diamantes No, yo también me gasto dinero Por los personajes, ¿no? O sea... Pues ahí tampoco es como para morderse la lengua, ¿no? Pero es que el pedo aquí... Me refiero a como que su fan... O sea, no a todos, ¿no? Tampoco es por generalizar Piii... Llegó el maxilar, güey Llegó el maxilar Qué obole, cómo te va, papu Yo me refiero a cierto tipo de fans, ¿no? Porque Fortnite también tendrá sus fans chafas, ¿no? Sus fans culebros Pero a lo que yo me refiero es que me estaba viendo un video... Madres, a huir, a huir Que había un güey... Que estaban dos tipos... Un tipo y una mujer acá toda... Ya saben... Que tiene ciertas... Que tiene ciertas características llamativas Y que se supone que... Que la tipa le dice... Free Fire... Uy, ahorita leo maxi... Uy, juegos para recomendarle a Bel suelta a los papus Ya hace falta un streamer del canal principal Ya hace falta... Yo creo que el jueves o algo así No, el jueves no, güey El miércoles, ¿no? Que es como que vio tranqui Pero lo fue... Es que eran dos tipos en una calle Una tipa así toda... Así toda... Con características llamativas Y a un güey acá que... No mames, güey Vete, vete, vete A la madre Y un güey acá que está así todo se supone disquemamado Y la tipa le dice... ¿Free Fire o Fortnite? ¿Free Fire? ¿Free Fire o Minecraft? ¿Free Fire? ¿Free Fire o GTA? Y digo... O sea, humor o no... Si está como que dices... Ok... Te puede gustar... Pero no... O sea, GTA... Un juego que tiene historia... Generalmente buena... O sea, como que es... Es que es otro pedo, güey Es que dices... No manches, carna... Y yo... Es que yo creo que es obvio que es actuado... Porque como que... Son tipos de videos que se hacen para llamar la atención... Pero es que lo... Es que si lo dicen en serio en los comentarios... Dicen... Es que GTA ya es viejo... Y que no sé qué... Ay, no manches... Y al final el video termina con el tipo... Con la tipa diciéndome... Free Fire era una noche conmigo... Y dice... Una noche contigo, baby... Qué bueno, Maxi... Qué bueno que le va bien... No es eso, SGLM... Es que ya llevan gastando más de dos años por diamantes... Pero gastan mucho... Es que ese sí es el pedo, güey... Cuando se vuelve un pay to win... ¿Tú sabrás si es un pay to win el juego? O sea, esto no es un pay to win... Obviamente hay algunas skins que dices... Bueno, esta podría hacerle un mal uso, ¿no? Pero en general... Pero es que eso son skins, o sea... Son skins, entonces eso sí está cabrón, güey... Eso sí está ya gacho, güey... Lo del pay to win... Es como que una forma tan gaca... Que eligieron, güey... Para sacarle jugo a los juegos... O sea, es que ya me parece el colmo... Que en juegos como Assassin's Creed... Este tipo de... De mecánicas, ¿no? Como que lo hacen difícil a propósito... Para que digas... Es que sube de nivel, así... No, no, no lo vale, no lo vale... Vamos... Eso sí está muy gacho, güey... Uy... Ay, qué horror... Project Sunboy... Sí, sí lo ubico, papi... Sí lo ubico... Ese yo recuerdo que lo... Lo veía cuando... Cuando todavía veía el town... Cuando estaba morrillo... Pero nunca lo llegué a jugar, fíjate... Nunca lo llegué a comprar, ni jugar, ni nada... Mmm... Worldbox... Para crear mundos... Ese sí no lo ubico... Habrá que echarle un ojo... Pero vayanlos escribiendo en el Steam... Porque sinceramente se me van a olvidar... No es por mal pedo... Pero pues yo soy muy olvido... Ese es el pedo... El Bigfoot... Sí, el Bigfoot también... Ese lo llegué a conocer por el Fernanfloo... En su tiempo... Fue un juego viejito... Pero, pero... Divertido, ¿no? Y uno llamado... Godzilla Ultraman Gamera... Este último tipo... Cadillus... ¡Oh! Ese suena chido... Ese suena interesante... Cadillus... Ultra... Godzilla Ultraman Gamera... Ahora, el Project Sunboy está bueno... ¿En precio? ¿En qué sentido? O sea, en general el juego está bueno... Es que mi problema con ese... Es como que parece ser un simulador... Muy preciso... O sea, no dudo que llegue a tener... O sea, de que sea un buen juego... Pero... Pues no sé, güey... Como que a veces sí me... No sé si me podría llegar a desesperar... O algo... Mmm... A ver... Excava, güey... Excava... No, pues ya se va a cerrar... Es que ya se va a cerrar, papu... No llegamos... No llegamos... Sí, es que sé eso... De que es la cura... Y de la vida real... Y todo ese pedo... Como que... Como que eso... Como que me espanta mucho... Pero pues... Carajo... Dios... 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 Madres... ¿Qué tipo de arma tienes ese güey? ¿Qué pedo? Uy... Ayuda... Ayúdenme... Verga... Sigue obsesionado ese papu, güey... Papu... Deja... No molestes a los demás, güey... Madres, güey... Ya me tengo que ir porque va a agarrar los lanzadores, güey... Madres, madres, madres... Vámonos, vámonos, vámonos... Ya ni Pepe... Ya no da tiempo... Wallbox, crea tu propio... Mundo llamado Papulandia... No... Se va a llamar... Segelemandia... Ja, ja, ja... Pinche serie toda ya abandonada... No, no, no... No, no, no... A ver, voy a ver cómo es... Ah, sí... Sí lo conozco, sí lo conozco... Ya, ya ubiqué cuál es... Ahora sí lo ubiqué... A ver, vamos a buscar el Godzilla Ultraman Gamera... Gran perra... No he visto gameplay... O sea, se ve... Se ve el arte interesante... Pero, pues, quién sabe... Madres, madres, madres... Ya me iba desviando, güey... Ya me iba desviando, papi... Eso no está chido... Sí está chido el... Sí está... Sí está bien acá... Bien hecho, güey... El lanzatelarañas... La neta sí resulta adictivo... Y es gratis... Sí, sí, sí... Qué chido, qué chido... Es un... Pues no, pues los cagan, güey... Los cagan... Si no lo fuera... Tal vez como que a los de Gamera... Digerán... A mí me vale... Ay, Dios... A mí me vale... Porque ya está bien muerta esa cosa... El lanzatelarañas de Fortnite... Es mejor que el de los Avengers... Pues, parece ser que sí... Es que el otro como que choca... Con una pared invisible, güey... Y lo retiene... Como que quisieron hacerle diferente... Al de Insomniac... Pero no le salió... Pobrecitos... O sea, a los programadores... De estar esforzándose... Todo ese pedo, güey... Para que salga eso, cabrón... No, no, no... Y por cierto, ya se viene Elden Ring, güey... No manches, ya... Ya se viene el juego del año, gente... El juego del año... Por fin... Finally... Game of the Year... ¿Qué había ahí, güey? Uy, un nuevo lanzatelarañas, papá... Ah... Hijo de la... Pero es que cuál corta, güey... Si se columpia en el cielo... El tío Ben lo anda agarrando... Desde el cielo ahí... A la... La telaraña... Ay, qué mamón... Echaz... Y si aquí yo te agarro, Peter... No te preocupes... Tú no te preocupes... Por cierto... Ahorita recién con el Kamata... Vimos las primeras dos pelis... De los Mexmen... Están tan chidas... O sea, la 1 como que... Envejeció mal... En ciertos aspectos... Pero es entretenida... Tiene su encanto... Pero es que en la 2... Ya se nota como que una mejoría... En ciertas cosas... Como que... Sí, este... Flojea... Pero en general... Está buena, es sólida... Como que demuestra... Explora más el odio a los mutantes... Y todo ese pedo... Porque en la 1 te lo decían... Te decían... Es que odian a los... Es que pinches... Humanos, güey... Odiamos a los mutantes, ¿no? Pero no te lo mostraban... Aquí ya te lo demuestran, güey... Es que es eso de... Demuestra, güey... No cuentes... Eso lo demuestra muy bien... Está muy chido... Como lo implementaron... Los DLC... Pues es que yo nunca lo llegué a tener, papu... Nomás... Nomás probé la demo... La beta, más bien... Y ya... Estaba como que muy genérico, güey... O sea... Como un juego que se haría... Pero es que estaba anunciado como que desde el 2012, ¿no? Como que decían... Miren... Vamos a... Por lo de los Avengers, güey... Es que se nota que son del 2012, güey... El Bruce es idéntico... El Bruce Banner es idéntico al del Avengers 2012... Es que se querían aprovechar de eso, güey... Sí... Papu... O sea... Es que el Spider-Man, güey... O sea... No es posible ya... Ya no es posible regresar a ese punto... Hasta los Guardianes, güey... O sea... Tiene su estilo... Pero este no... Este como que... Ya... Como que dices... No, güey... No... Eso... Eso está muy papu... Pa, pa, pa... Quita pinche chapuín... ¿Cuánto me faltará para llegar... Al Spider-Man, güey? ¿Cuántas pinches... Estrellitas tendré? Ya ni sé... Es que no he gastado nada en esta temporada... Como que ninguno me valió... Todos me valieron salvo Spider-Man... Y sus diseños están... Es que... No sé... Como que... Son... Y no son los de las películas... Está... Muy raro ese pedo... No sé cómo describirlos... Es una situación rara... O sea... Tampoco es como el caso del... Pero dale... Pero dale... Ay... Tampoco es como en el caso del... Del Peter Parker, güey... Del Insopniac... Que muchos están diciendo... Ay... Es que lo hicieron para que se parezca el Tom Holland... No, güey... O sea... Lo hicieron por un problema con el actor... O sea... O sea... Ustedes ya ven Tom Holland en todo, güey... Ah, pero no fue después de No Way Home... No, sí, sí... Qué chido... Qué chido... Ojo... Tampoco... Ahora que lo... Ahora que lo veo, güey... Uy... Ay, no, papu... Resulta que sí había fans del Iron Boy, güey... Allá sobre todo en... En habla inglesa... Dicen... Voy a extrañar al Iron Boy, güey... No, papu... O sea... Sí les mamaba, mamaba el Tom Holland antes de No Way Home, güey... O sea... Yo no tenía problema con él, ¿verdad? Pero... Gran... Tan problema con él como los demás... Pero es que... Como tú... Mira... Ellos son el extremo opuesto, güey... Es que son el extremo opuesto al... A los que odian al Tom Holland, güey... Porque esos papus resulta que... Que son... Que los del Tom Holland dicen... Lo odio hasta lo máximo... Y los otros... Lo amo hasta lo máximo, güey... O sea... No, güey... Mmm... No, papu... Todavía me falta para el Hombre Araña, güey... ¿Cuánto falta? ¡Ah, la madre! Más de la mitad... A ver, ¿qué misiones hay, papu? Nuevas misiones... Temporada... Usa niebla medicinal mientras te eslizas... Guarda objetos en una tienda... Flinge daño oponente... Están muy cabronas, ¿no? Están muy cabronas... Oculta Tengerva Alta por 10 segundos... Ok... Vamos a caer por ahí... En Marvel Avengers... El DLC... De Black Panther... Solo tiene dos voces... Hace mucho que no pongo la momia... No, papu... Qué mal pedo... Qué mal pedo... Qué mal pedo también para los que se lo compraron... Así de madres... Me lo voy a comprar de anticipo... Es que luego sí está cabrón, ¿no? De quién... De quién sabe con qué te pueden salir, güey... O sea que... Es que luego sí hay... Juegos en los que yo sí digo... Este sí va a estar chido, güey... O sea, yo lo siento... Es que yo tengo el sentido aracnido de ver qué juego va a estar cule, bro... Y qué juego no... O sea, más bien, de qué juego vale la pena hacer la pre-venta y qué juego no... Porque luego hay algunos que sigo... Bueno, el Resident Evil, güey... Resident Evil 8... Va... El Shin Megami Tensei... Va... El NieR Replicant... Va... Pero el... El... El Cyberpunk... Que por alguna razón... Todo el mundo quería jugar... Y así estaba como de... Pérate, pérate, güey... El Avengers... Pérate, pérate, güey... Como que es un sentido aracnido, ¿no? Así que se prende... Tu, 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 tu... Tu, 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 tu... El de Hawkeye, peor... Solo creo que uno y el de Spider-Man, ninguno... Es que se ve que el de Spider-Man como que no estaba planeado... Más bien, también se cuenta por medio de... De un cómic... Entonces, si te das cuenta... Si te das cuenta, no tiene como que mucha cutscene, güey... O sea, todo... Todo sucede por un cómic... La gran mayoría de cosas... Por lo menos lo que he visto... Y sí, eso sí deja de pensar, ¿no? De... Excuse me... What happened here? What happened here, sir? Estuve viendo también... Hace unos días estuve viendo las... Híjole, fue una pésima, pésima idea que era aquí... Estuve viendo las... Como que los proyectos cancelados de X-Men... No mames... O sea, son 17, güey... De películas que no se hicieron... Sí... Sí deja de pensar, güey... De manes... ¿A poco sí, Tilín? ¿A poco sí? Mañana paso los escubos para stream... Va, va, va... Baja, baja, momia, baja... Yo lo que sigo sin entender es lo que quiere hacer Universal con todo esto... O sea, no lo digo de mal pedo... Lo digo porque más bien no he captado al X-Men cuál va a ser su estrategia para reintroducir a los Universal Monsters que ya lo están haciendo... Tal vez no por tantas películas que sí se confirmaron varias, pero... Me refiero a esto, güey... A este tipo de colaboraciones raras que salieron de la mano... Uy... Dicen, es que el hombre invisible sería Pay2Win... Pues no, güey... O sea, solo es con su... Con su gabardina... O sea, o su bata... No, no tiene que ser... No tiene que ser invisible, güey... O sea, o sea... Me voy... Me voy... Me voy, hijos de la atisnada... Ándale... ¡Ah, he vuelto a caer! Que Universal haga su Hotel Transilvania... Pues sí les ganaron la idea, eh... Fíjate que sí pudieron encargarle de Illumination... De madres... Hazme tú... Un Hotel Transilvania de... No, más bien, hazme tú una historia donde Drácula sea el del hotel... Pero les ganó Sony, güey... Les ganó Sony ese pedo, güey... Les ganó la idea, güey... A ver... Misiones... ¿Cuál era, güey? Aquí, a ver... Mmm... Pues primero aquí no, está cerca... Vámonos... ¿Dónde está la...? ¡Ah, ya la vi, ya la vi, ya la vi! Vamos a escondernos 10 segundos... ¡Ah, ya! ¡Uy! Ya se va a cumplir... ¡Ah, güey, bocarnal! Güey, hay una peli de Frankenstein como tipo Akure y modernizado... Pásala, güey... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, papu? Pásala, por favor... Ya me di que me interesó eso... La momia... La momia... Víctor Frank... No, esa... Esa es del todo menos Akure... Desde el hecho de que Igor es el... No, no me quiero poner mamador... Pero te quiero explicar en buen pedo... Está chida... Está chida... Como que le da cierto... Cierto aire tipo steampunk... Está chida... La idea de que no se centre en el monstruo... Sino en Víctor como tal... Pero desde el... Hecho de que ya está Igor ahí... Ya... Ya valió madres cualquiera Akure y Seada... Y lo del mono, güey... O sea, son impregnaciones chidas... Sé que mucha gente no le gustó... A mí me pareció buena... A mí me pareció buena peli... Pero... Pero pues no es como que la cosa más Akure que puedas encontrar... Está interesante, güey... Como que el tipo de concepto que le quisieron dar... Está interesante los monstruos que se arma, güey... Bueno, de que le quieras dar el punto de vista a Igor... Ok... Porque Igor es creación de Universal, papi... O sea, supongo que... Supongo que se volvió de... De derecho público... Porque ya lo pudieron usar Fox... Mira eso... O sea, cualquier güey... O tal vez no fue Universal, güey... O no fue Mary Shelley, seguramente... O sea, segurísimo no fue Mary Shelley... Eso ya fue después... Como lo de Alucard... Eso también es Invención de Universal... Que la idea de que haya un güey que se llama Alucard... Siendo hijo de Drácula... También es Invención de Universal... Y que de nuevo... Como que no se pusieron listos, ¿no? Y madres, ya... Ya, güey... Ya hay un chingo de Alucards por ahí, por ahí... Eso sí, bien misericordiosos... No los de... Los de Konami... De no registrar a Alucard... O sea, obviamente es Alucard, sí, no... Pero... No sé, el personaje... Bueno, tal vez... No sé si se ponía... Güey, también hay una peli animada... Toda cruciada de Igor... Esa también la ubicó... Esa también la ubicó... Pero es que está muy curioso... Porque supone que eran Iboros... No todos... Que era un tipo de ayudante... Que tenían los científicos locos... O ya no me acuerdo qué pedo... Y crea su propio monstruo, ¿no? El Igor... Tengo muy vagos recuerdos de esa película... Sí, sí la ubico... Pero tengo vagos recuerdos de ella... Porque, por ejemplo... La elección de Macaboy me gusta... Me gusta como Frankenstein... Y pues Daniel Radcliffe no me molesta... Pero como que sí está llena también de cosas... Que ya se habían visto... Bueno, el mono está chido... Pero... Muchas cosas son como que traídas... También del Frankenstein... De la de... De la de... De la de... De Frankenstein de Hammerfills... O sea... O sea... Como que el mismo tipo de laboratorio... O sea... De que están los ojos ahí... Ahí como que en un frasco... Y que no sé qué... O sea... O sea... Sí está chido, ¿no? O sea... Como que el Frankenstein se va... Se va poco a poco... O sea... No se vuelve loco... Es que ahí sí... Sí se queda vivo, güey... O sea... Eso es como que también un plis, ¿no? Porque, madres... No murió Frankenstein... Y el monstruo... Pues nomás murió ella... Murió el mismo día que nació... Buenas el Kamataman... Güey... ¿Cómo le va? ¿Cómo te recontraba? Ya ni sé qué misiones iba a hacer... Ya... Ya había terminado mi misión, güey... A ver... Vamos a buscar con la Shanta... ¿Cuál da tiempo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Este, ¿no? Creo que está muy lejos, papá... Uy... No... Ahí... Eh... ¿Dónde estoy? Chin... Este, güey... Este sí da tiempo, sí da tiempo... Ándale... El best of Frankenstein... Es el de John Frankenstein... Es que es... Es debatible, pero sí... Está muy guamado... Es que... Por ejemplo... En Drácula... En el caso de Drácula... Acá cenando... Espero que esté rica, güey... En el caso de Drácula... O sea, lo que sea que esté cenando... No sé qué, pero... Algo sé... Es que en el tema de Drácula... Sé que mucha gente le mama la de Van Helsing... O sea, ve que Stephen Sommers sí la hizo con mucha pasión... Mira... Podrán decir muchas cosas de Stephen Sommers... Pero que haga una película aburrida... No... No, no, no... Ese es un pedo que yo creo que nadie va a negar... Nadie... Una película que digas... Qué hueva da verla... O sea, no, güey... O sea, pura acción... No, no, no... Déjate... En sus películas... Y todo eso, güey... Bestia... Pero sí está... Como que sí... O sea, viéndolo ya desde perspectiva... Sí está muy cabrona... Como tenían la visión de... De Van Helsing en esa película, güey... Así de... Vamos a hacerlo el... Como que... Vamos a dar a entender... Es que es como que el arcángel, güey... Es que es Wolverine, güey... Es Wolverine... Un güey que como que no recuerda de dónde viene... Pero era alguien más antes... El Van Helsing de Hugh Jackman... Parece el Infinity War... De un universo cinematográfico... Que no pasó... Ajá, ajá... Sí, sí, sí... No mames... ¿Cómo no le vas a dar a ese gelé, güey? Se debe ser un bot, güey... Neta... Madres, 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 madres... No, 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 no... Bestia... Está bien épica... Es que sí, o sea... Lo que no me gusta es el Drácula, o sea... O sea... O sea, sé que... Es que como que... Como que quiere ser... Lugosi... Pero también quiere ser lo suyo... No sé muy bien cómo reaccionar a eso, no... No sé muy bien cómo sentirme al respecto... Pero sí, sí, sí tienen razón... Es como que el Infinity War de un... O el Endgame, güey... De un universo... No... Infinity War... Es que yo lo que no entiendo... Es a quién chingados hubieran enfrentado al... Al Van Helsing... Si hubiera habido secuela... O sea, es lo que yo no... Como que no capto... O sea... Ok, tienes a la momia... Pero es que la momia es una franquicia... Aparte... Ok... Es un enemigo fuerte... Es un enemigo poderoso... Que puede hacerle frente a Sivan Helsing como Drácula... Pero... No sé, güey... No sé... Muy bien con qué... El Hombre Invisible... Aliens, güey... Los extraterrestres... Que luego metieron... El Jorobaro de Notre Dame no existe ahí... El Fantasma de la Ópera... No sé... Bueno, ese GLM me voy a ir... Suerte, suerte, man... Que le vaya bien... Es que no sé... No sé muy bien qué... Qué querían lograr con una secuela... O sea, quién, güey... A menos que sea un personaje inventado, güey... Porque... O sea, no daba para tres, güey... O sea, para tres... Para una trilogía no daba, güey... O sea, te paso que con eso es una dos, no... Pero... Pero es que después ya tenían los planes de la Momia después, güey... Ya después con la de la... Tumba del Emperador de Aragón... No, esa sí está bien... No, no manches... Primero, güey... O sea, hubieran matado a la Evelyn... O sea, a la Evelyn de... De plano, güey... O sea, no tengo ningún problema con la actriz... El problema no es con ella... Porque luego hay algunos que dicen... Uy, es que es culpa por aceptar el papel... Pues es un trabajo, güey... O sea, quieras o no lo aceptas... Porque es... O sea, es un trabajo, fin de cuentas, pero... Sobretudo uno que si sale bien... Te va a dar mucho... Mucho dinero y lo que quieras... Pero sí está muy gacho, güey... Siente un personaje diferente... No, no, no... O sea, de plano le hubieran matado al personaje... No, la meta no... Y me da risa como el Brendan Fraser... Dios... No se ve como que tan viejo, ¿no? Y su hijo ya está bien grande... Y el güey ahí... No, güey... La momia haciendo futbolito, güey... La momia haciendo... Es que ni es momia, güey... Ni es momia la chingadera esa... No sé qué sea, pero no es momia, güey... No sé qué chingados es... La netota... No sé qué rayos es, güey... Ese monstruo... Es que es como el emperador dragón, güey... Que... No, ese es el de la momia... Digo... El de la... No, no, no... Es como el rey escorpión, güey... Que es un monstruo... Pero no sabes qué es, güey... No... ¿Qué es? ¿Qué es, güey? Es que qué es... Es una momia... Es un demonio... ¿Qué chingados es? Como que ponían cosas sin pensar... ¿Qué pedo? Como que... No sé... O sea, está interesante... Y la momia metió subidora, güey... En la 3... ¡Hala, vega! ¡No! ¡No! ¡Bito! ¡Oh, Dios! Suerte, papu... Sí, ese es como que el pedo de que no sé qué chingados querían llegar con esa peli... O sea, por algo ya no regresó el Stephen Somers, güey... Además de que estaba dirigiendo G.A. Joe, sí se nota, güey... O sea, por lo menos él hace películas entretenidas... Pero que no llegan a ese nivel de... Pues no sé si ridícula es, güey... Es que como que no te... No te detiene... No es nada, güey... Ese es el pedo... Que por lo menos el otro sabe cómo ser una película divertida... Y eso es lo que me pone a pensar... No habrá, güey... No habrá alguna idea principal... Un borrador de un guión 2 de Van Helsing... Pero es que aquí se hubiera enfrentado... Algo que suponga una amenaza, güey... Porque lo hicieron ver muy cabrón... O sea, es Drácula muy cabrón, ¿no? Pero... Pero dices... O sea, Drácula es el máximo, güey... ¿Quién sigue? ¿Qué chingadón van a hacer? A ver... Vamos a caer acá... Vamos a caer aquí... Y los vamos haciendo así... No, no creo que dé el tiempo, pero va... Vamos a tratarlo... Pero también, güey... Como toda esa época, Edgy, güey... El pinche Hugh Jackman... Así todo vestido con su chaqueta negra, güey... Y su tipo de armas... Así tipo Blade... Está curioso, está curioso... Y ya, pues, en el Dark Universe... Intentaron hacer eso, ¿no? Que ahora... Que estuve viendo como que teorías, güey... O no sé dónde lo saqué de que... ¡Ah! Ya, güey... De que había el rumor de que... El Hombre Invisible saldría en la de... En la de la novia de Frankenstein, güey... Porque al Alex Kurzman, güey... Le habían preguntado... Va a salir el Hombre Invisible en la novia de Frankenstein... Y él dijo... Tendrás que verla para averiguarlo... Ja, 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 ja... Ja, ja, ja... Ja, ja, ja... Sácatelas... Porque, miren... Ideas como que el Jekyll... Siendo su tipo de Nick Fury... No me molestan, no me molestan... Es una nueva versión y es entendible, güey... Realmente no me molesta que sea fiel o no al personaje... Por eso me gustó el del Hombre Invisible 2020... Porque es su propia cosa y funciona bien... Eso es lo chido... Rápido, baja, baja, baja... Escaneamos... Madres, madres... ¡Hijo de diablo, güey! Me va a caer... ¡Dame eso! No me va a matar un bot... No me va a matar un bot... ¡Ay, Dios! Échate, échate, échate... ¡Pinche momia, pinche Dark Universe! Es que vi... Es que vi que algunos elementos... Es que algo, güey... Algo que era obvio que iban a seguir explorando... Es lo del mal, güey... Es lo del mal... ¿Qué es el mal, güey? Es que Tom Cruise va a decidir, güey... Si él va a ser el mal o no... Si él va a ser el diablo, güey... No, no me gustó para nada eso, sí... El concepto de que... De que el diablo es como que todo, ¿no? Como que dices... Es que es Seth el diablo... Como que ya juntar eso y ser... Pues como que ya le quita mucho chiste a lo de la momia, ¿no? Como que estaba más interesante... Ese pedo de que... De que sí era, ¿no? De que no todas las... Bestia... De que como que no todas las cosas religiosas funcionaban en la misma... Como que en la misma creencia, ¿no? Digo, en diferentes creencias, me refiero... Madres, madres, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pico? A ver, una repetida... Eso sí, el juego, güey... De la momia está muy chido, güey... Creo que es el mejor juego de la momia que han sacado... Si no es que de Universal en general... Eso es lo chido... Pero agárrate... ¡Hala, madre! Ah, ya... Madres, madres... No hay ningún carro cerca, ¿verdad? Creo que no hay ningún carrito cerca... Bestia, güey... ¡Ay! ¡Ah, no! Bueno, ahorita que estaba el Kamata... Ya no conté, güey... Pero sí había un montón de... Es que estuve viendo un video, güey... Así puro... Que yo no sé qué pedo con la gente que juega Free Fire... Con algunos, no con todos... No, no quiero que se enoje nadie, ¿verdad? No quiero generalizar... Pero es que ves videos en Facebook, güey... Que dan... ¡Cringe! O sea, y se ríen... Se ríen relacionados al Free Fire... Sus fans de... Sí, jaja... Pinche Minecraft feo... Que no sé qué... Que no sé cuánto... Como que son cosas que dices... Ok, papu... Ok... Está bien... Pero no mames, güey... O sea... Y ahí llegan, güey... Ahí llegan a comentar en una publi del Fortnite... Free Fire eres un mejor... Ja, ja, ja... Y dices... Pues quién chingados mencionó Free Fire, güey... O sea... ¿Qué les pasa, güey? No, no, no... O que dicen... ¿GTA o Free Fire? Free Fire, güey... Free Fire... ¿GTA como que ya tuvo su momento... Y que no sé qué... No mames... Está bien que te guste... Pero, güey... ¿Y qué pedo? Tampoco... Tampoco... Tampoco se... Mamen... Con esos... Tampoco se la jalen, güey... Así tanto... Qué pedo... Y al parecer Free Fire... Sí es Pay to Win, güey... Por lo que ahorita... Escuché del Godzikra... Y todo ese pedo, güey... Uy, ahí está... Sí es Pay to Win... Esa cosa... Y ya ahorita... Desprecé que estaba bien... En contra del Pay to Win... Pero, pues, eso... Algo que quería sacarme, güey... Que tenía que sacar... Era que como que ya... Ya, güey... O sea, ya... Cada vez que alguien... A una persona no le gusta Godzilla... Automáticamente se vuelve un hijo de la... Tiznada... Un maldito... Un villano... O sea... Está bien que no... Que no... Que les guste Godzilla... Papu, pero... Pero ya juzgar otras personas... Que no conoces... Por sus gustos... De que... O sea... Y no gustos así como que... Huevos... Que esto es un psicótico... Sino gustos de películas, güey... O sea... Es que ese es el pedo... Hola, Mr. Caillou... Que dicen... No, es que es un tonto... Es que lo quiero... Le quiero hacer daño a ese güey... Es que es un tonto... Es que no saben... Es que no tienen papás... ¿Qué pido, güey? No, es que esas no son formas, papu... Esas no son formas, yo creo... Y lo sé porque yo sí fui... Yo fui así, güey... O sea... Yo sí estaba de no, güey... O sea, me dolía así de no, güey... ¿Por qué no les gusta la de Godzilla, güey? ¿Por qué a los pinches críticos no les gusta la de Godzilla, güey? Así decía... Y yo digo que no hagan así... Porque no se siente bien... O sea, es un sentimiento que no... Que no te lleva a nada bueno, güey... O sea, yo no entiendo cómo le hacen... Para catalogar a alguien de hijo de la tiznada... Nomás porque no le gustó la película, o sea... ¿Qué pido, güey? ¿Qué pido con eso, en serio? Si está muy... Muy acá, muy ya... Está muy extremo eso... Eso ya es... Otra cosa, no sé... Eso ya no es buena actuar, diría yo... Porque sí, luego sí hubo comentado así... Chingado, güey... Sí... Ni que fuera secta, güey... O sea, dices... Es que insultaste a mi dios... Eres un maldito... Eres un tarado... Sí, güey... Y sí da así de... Güey, es que yo pensé que ya habíamos pasado esa época, güey... Bueno... También, ¿no? O sea, también la edad de los usuarios... Se ve que no son gente... Que pues como que todavía les falta... Madurar en ese sentido, ¿no? Como que... Luego te vas dando cuenta que... Pues es una película... Está chido disfrutarla... Pero no es para tanto... O sea, ahora sí puedes... Como dicen, güey... Como dicen... Que critican de espantaviejas... Pueden terminar siendo así, güey... Espantando personas... De... Ah... Ok... Que tú que defiendes... A capa y espada... Todo eso, güey... Ah, canijo... Pensé que estaba acá... ¿No estará arriba? Por eso cuando veo una película... Solo la disfruto... Ajá... Y que dicen... No, es que imagínate... Estar buscando los errores, güey... Imagínate ser un crítico así... O sea... Pero es que una crítica... No se basa en buscar los errores... O sea... Es que es algo que no entienden bien... O sea... Ver los errores de algo... No lo hace menos malo... O disfrutable... Para... Para ti... O sea... Es reconocer que ciertas cosas no están bien... Pero también reconocer las cosas que sí lo están... Ese es el punto de una crítica... O sea... Tampoco es de tirarle... Y tirarle... Y tirarle... Como por ejemplo... Pasaba con IGN en 2000... Como por 2009... Que... Que luego si decías... No mames... O sea... Se supone que es profesional... Y andan... Y andan comentando... Y tienen como que un vocabulario muy acano... Como que muy... Muy... Muy no profesional... Como que de internet... Y no pasa nada si a otros no les gusta... Sí... Es que no les afecta nada... Ese es el pedo... Yo creo que también es eso... De lo de que... Pues la gente que lo dice... Pues... Está... Ahora sí como dicen... Es que está chiquito... Es que está chiquito... Porque pues a esa edad... Como que uno es más... Pues no sé si... No sé si es sí lo más emocional... En ciertas cosas... No tan importantes... O sea... Como que... Pues eso de niño... ¿No? O sea... Del... Del enojo de un niño... Realmente... No... O sea... Ya viéndolo desde ese punto de vista... Entiendes... ¿No? ¿Vas a jugar todo el rato? Pues yo creo que ahorita... Me meto en macro... Y un ratito nomás... Pero primero termino la partida... Ahorita, ahorita... Nomás termino este pedo y... ¡Ah, no! Vistia, güey... ¿Ese qué? ¿Qué anda haciendo ahí? Voy, pues bueno... Creo que ya... Pues va... Vámonos para allá... Macroy es el Minecraft... Es que... Es que lo saqué del rincón de Giorgio eso... Ja, ja, ja... Ya de un video de hace varios años... Chinga... Todavía me falta un chingo para Spider-Man... Pero pues bueno papu... Yo creo que ya nos vamos a ver... En el canal... Del... Del Kamatukis... Ja, ja... Ya nos vamos a ver... Yo creo que en el canal del Kamata... Así que pues los que... ¡Uy! Ya no vimos al dinosaurio, güey... Ya no vimos a ese dinosaurio... Pues ya será en otro stream... Yo creo que ya nos vamos a ver luego en el stream del Kamata... Un ratito... Tampoco quiero estar aquí... Tanto tiempo en línea... Pero pues un ratito así... Está chido, está chido... ¿Por qué no se materializó la gym? ¿Qué pedo? Se quedó toda a su lado... Así que sí papu... Ya me da huevo prender... Si quieres no más acá... Pues va... Pues va... A ver... A ver... Me voy a... Me voy a meter... Me voy a meter otra vez... Ja, ja, ja... Ya ni vedo... No, pues es que también para platicar... Porque yo... Yo sí quería seguir platicando... Por eso lo iba a pagar... Porque... Lo iba a pagar precisamente... Por eso, güey... Para seguir platicando allá... Pero si... Pero si se va a seguir aquí... Ah... Ya... Ah, pues lo va... O sea, entonces me meto... Nos metemos a un canal de voz... O... O aquí... Va, va, va... Vamos a meternos al server del sitio... Ya, ya me metí a platicas... Por inúmias, papus... Por si alguien más quiere caerle... También a parte de nosotros... Y ya... Mmm... Ay, pues voy a aprovechar, güey... A caer desde allá... Mmm... Uy, puta madre... Pues aquí ya... Ya ni pedo... ¿A qué será? ¿Qué será, hijos de la tiznada? No mames, güey... La imagen que tengo, güey... De la mona... Ja, ja, ja... La comisan NFT... Cagado, qué cagado... Qué cagado... También me gusta... O sea... Es cagado, güey... Como en el mercado de los NFTs... Como que se meten sin saber... Ni qué es así... Es la moda... Vamos a ganar pasta con esto... Buenas, buenas... Hola, buenas noches, papu... Buenas noches, buenas noches... Que sí, ya tengo que llamar un poquito de huevo... Poner el stream yo... Nos hacemos acá... Igual ya aviso ahí yo en el server... A ver si le quiere caer a mí... Y qué tal con la película de los X-Men... Es... Es... Pues qué tal... Estuvo buena, ¿no? Sí... Estuvo buena... La 2... Esa es la mejor, güey... Yo digo que es la mejor... Sí mejoró mucho, güey... Es que desde la escena inicial, güey... O sea... Sí... Y si te das cuenta... Como que tiene un tono mucho más subidito... O sea... Y la música, como dices... Es más icónica, ¿no? Más identificable... Todo, todo, todo mejoró... Ajá... Y ya estaban muy confiados... De hacer la tercera... Y la tercera... Y la tercera sí está allá... ¿Volieron? Ya como que ya hecha así... Que al Brian Signer le dijeron... A ver... Vente a dirigir Superman... Y él dijo... Sí, sí, sí... Y ya se llevó ahí al... Al... Al James Marsden, güey... Pues como que convenía más, ¿no? De... Mira, es que voy a salir en Superman... Aparte va a tener más protagonismo a mi mono... Pues sí... Pues es que sí lo tenían como un pendejo, güey... Sí, güey... No manches... Es que como que... Es que sí parecen... Es que sí parecen Transformers... Así de... De que te vamos a poner a tu personaje icónico... Pero no va a ser una... Sí, qué triste... Qué triste... Qué triste... Y salen muchos... Salen muchos personajes... Así como de... Pues es que... O sea... Es... Es cuando como que... No sabían hacer fanservice... Pues, ¿no? O sea... Te ponían según el fanservice... Para que te... Y es que... Digo, honestamente... Yo que las vi en el cine así... Y la... Como que las viví muy de... De... Del... Momento, pues... O sea... Sí este... Me acuerdo que... Eh... Sí te emociona... O sea... Me emocionaba... Pero no... No un tipo... Eh... Eh... Digamos como que nada más era... Te conformabas, güey, ¿no? Éramos muy conformistas, güey... O sea... Dices... Ah, qué chido... Ya salió, güey... Ya, güey... Como que no es... Algo... Ver algo como endgame, ¿no? Algo así como que... Masivo, güey... Era... Pues nada más como que una fantasía, güey... Eso era como lo que nos podían dar los estudios, güey, ¿no? Hasta ahí... Sí... Sí... Ya con eso tenías que estar a gusto, güey... Sí, sí, sí... Es que también como que... Como que decían... Vamos a poner un chingo de easter eggs aquí... Que no van a llegar a nada, güey... Sí, sí, sí... Exacto... Es que yo creo que tampoco ahorita ya no hacen tanto eso... Porque dicen... No, ya no... A fin de cuentas estamos... Ya cualquier cosa que pongas... Ya tienes que darle... Ajá... Continuidad... O sea, pero antes te decían... Mira... Aquí está la bruja escarrata... Aquí está Quicksilver, güey... Ajá... Morbius... Sí, sí, sí... Sí... Y lo que sí podrían haber puesto... Que es lo de Spider-Man... No, lo ponen, ¿no? Es que yo creo que los cagaban... Sí... Ya desde ahí que no se podía... Y todavía en la... En la 2, güey... O no sé en cuál iba a tener un cameo Wolverine... Ajá... Pues que sí... O sea... Se sabe que sí hubo como que... El acercamiento, ¿no? Pero pues no... No cuajó... Y prefería meter cosas que sabían que era polla broma... La broma de la 1... Que se metió un... Un güey disfrazado de Spider-Man ahí... Sí, sí, ese video... Otra opción... Sí, ese clip... Está cagado, güey... Qué cagado... Spider-Man ahí todo... Ya papu... Eso fue antes de que saliera la primera de Spider-Man... Eso es lo... Eso fue en el 98, ¿no? Ah, no, no, en el 99, perdón... Sí, fue antes de que saliera... La grabación, cuando se grabó eso, me refiero... Sí, fue antes... Pero pues ya era como que el traje, ¿no? Está muy parecido... Ya era un traje más... Como que más... No profesional, pero digas... No se ve tan... Tan culé... No... De un buen cosplay, ¿no? Era como un buen cosplay... Sí, sí... Como que... Como que está más aquí... Más cabrón... A ver... No, pero es que todavía seguían en la... En la 2, güey... Con su tendencia así de... De darketos... Hay que ser darketos... Como que tenían todavía esta estética así de dos milera... Así toda... Todo darks... Entonces que hay que ser darks... Pues sí, era dos miles, dos miles... Totalmente... Totalmente... Está muy curioso ese pedo... ¿Quién sabe ahí qué pedo? Pero pues... Es que... Es que trajes como el de la Lady Deathstrike... Si están así como de... Ah, es que... Es que queremos que se vea chistoso... Cool... Cool para nuestros estándares de este tiempo... Creemos que se vea así... Pues sí, es lo Edgy... Es lo Edgy... No mames... El pinche humor del Magneto... No mames... Por eso le decía a este vato... Es como que de lo mejor de la película... De manera como que... No intencional... No sé... Sí, bien chafa, güey... Bien de Boomer... Así como que nadie le daba risa, güey... Como que nos volteaban a ver así... Pero por eso nos da risa... Así como... Sí... Sí, sí, no mames... No, güey... Qué cajita... Qué cajita... Vamos a seguir con la construcción de la... De la... Unam... Ah, no... Unac... ¿Cómo se llama? Unac... Uan... Uac... ¿De qué? De la universidad... Ah, sí... De Macroí... Es que sí puede ser unam, güey... Porque es la universidad de Macau... Sí puede ser unam, así... Tal cual... Qué épico, güey... La pinche oní... A ver, pinche universidad del faro... A ver... Ya se llevaron los... Pues ya valió... Me quedé sin sólido... No, papo... Pero es que también como que me sorprende el cambio de tono... Así tan drástico que sufrió como de... O sea, en la primera no estaba como que tan seria... Pero tampoco tan alivianada... Pero está ya bastante... Violenta... Pues ya más de... 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 Superhéroes... Ya más definido el género... Porque sí como que la primera sí... Pues sí está más seria, güey... O sea, como que se quiere tomar más en serio la historia de acá... De drama, de los mutantes... Y los persigues... Sí, sí, sí... Y acá ya es así como que... Ajajaja... Jijiji, güey... ¿No? Ya saben... Ya no se toma tan en serio, güey... Ya saben... Es que están... Como... Como una obra de teatro, ¿no? Un pedo así, güey... Más teatro... Es más teatral... Más teatral todo... Qué cagado... Qué cagado... Cómo lo manejaban... Todo ese pedo... Y también ya los nombres los dicen en... Bueno, es que no la vimos doblada... Pero según yo... En el doblaje de la primera... Sí le decían todavía... Guepardo... Sí, seguro... No... Creo que a Rob le decían... Ratera... O algo así... Ladrona... No, no, no... Pícara... No, no, no... Pícara... No era pícara... ¿No? No, no, no... Era algo más raro... Porque ese sí es conocido... Ese sí es conocido... Otro bien raro... Como saqueadora... Creo... No... Sí... Qué mamada... Eso de dónde se lo habrán sacado... Qué... No sé... Pero sí... Como aquí ya... En inglés... Ya... Puro inglés... Te lo creo en el español... Coño... Pero acá sí el latino... No... Qué onda, güey... Como decían... Es que hay que decirle guepardo... Y yo creo... No, lo ves... No, lo ves... No, lo ves... No sé qué manía tienen en Venezuela... No sé si sea... Por nombres en inglés o algo... Pero... No, no... Es que no sé, güey... Es que... Es que siempre les ponen como... En los años... Noventa en México... Si no es que antes... O sea... En Venezuela el Batman se sigue llamando Bruno Díaz... En... Aquí... O sea... Cuando les tocó doblar X-Men... Una caricatura de los dos mil... Todavía le decían guepardo... O los nombres los doblaban... Y suena bien gacho, güey... No sé... ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe qué? Pues es que... Había esa idea de la... Digo... Digo... Como que eso... Poco a poco se ha ido perdiendo... Yo siento que... En algunas cosas sí funcionaba... La tropicalización... Que le llaman... Pero... Se ha ido perdiendo por lo mismo... Porque había cosas que sí... De plano... Pues... No... Le cambias el sentido... Pues, ¿no? Sí, definitivamente... A lo que estás doblando... A lo que estás acá... Adaptando, ¿no? O sea, eso ya... Se pasa de la adaptación... Ya se vuelve una interpretación... Más que una adaptación... Ya lo estás cambiando, güey... Sí... ¿Quién sabe por qué rayos? Se los andaban cambiando... Y que no sé qué... Y que no sé cuánto... Y no, no, no... Y eso ya... O sea, ya hubo... Ya fue como ese cambio, ¿no? De en la 2 ya... Ya... Vamos a decirle... Cyclops, güey... Wolverine... Ya nada de guepardo... Sí, yo creo que también fue una cosa de marca, ¿no? El mismo Fox... ¿Cómo lo ubicaban? Para vender los monos, chido... ¿Cómo lo ubicaban como guepardo? ¿Cómo cuándo fue cuando nos dijeron... Ah, es que este güey es el Wolverine? Es que te digo que... O sea, más de los cómics... Que... De los últimos... O sea, sí ya estaban los Ultimate... Pero esa... Esa película está más basada en la serie de los 90's, güey... En las... O sea, la serie era lo más mainstream, güey... La... La serie animada... Y ahí era donde le decían guepardo, ¿no? Entonces uno ya lo ubicaba por esos nombres... ¿Y cómo fue cuando se fue cambiándose a Wolverine? Que todos ya lo ubicaron en ese día... Ah, no manes... Pues a partir de la película... Ah, la madre... Sí, a partir de la película... Porque todavía en... Todavía todos los 90's era guepardo, guepardo... O sea, por la... Por la serie... Pero es que no entiendo... ¿Es por qué el Bruno Díaz seguía tan arraigado? Si viendo las películas de Batman de los 80's... ¿Ya le dijeron Bruce Wayne? Por la serie también de los 60's... Ahí era Bruno Díaz, Ricardo Tapia... Sí, no... Es que quién sabe por qué allá en Venezuela los mantenían... O sea... Pues sí, es... Tradicionalismo para que digan... Los grandes... Ah, mira, es el Bruno Díaz... Pero no sé... Es que luego... Los mismos... Este... No sé... La gente que toma las decisiones... Como que subestiman a la gente, ¿no? Dicen... No, vamos a ver... Sí, sí... Este... No podemos cambiar las cosas... Porque se van a... Este... La gente... Se va... Va a dejar de ver... Va a dejar de ver la... La serie... Nada más por eso... Sí, sí, pues no... Pues ahora sí que... También es una cuestión de... De... Marca, ¿no? Yo creo que esas decisiones ya vienen más por... La misma marca les dice... Mira, chavo, no... Pues ya no le puedes estar cambiando los nombres a mi marca... Porque yo vendo monos, güey... Que traen ya los nombres... En inglés, cabrón, ¿no? Entonces no puedo estar yo editando para tus pinches caprichos, güey, ¿no? O sea... O sea que estar haciendo cambios, pues... ¿No? De la marca... Entonces eso ya se unificó, yo creo, por eso, ¿no? En las mismas películas les ayudó... Y el de la rana René también... Sí... Pues todo, poco a poco, ¿no? Fue como que... Pero es que el de la rana René creo que es el más directo, güey, que he escuchado... Porque a mí me trajo en esos tiempos... Sí... En el Disney XD que llegaba la rana René en una exposición... Hola amigos, ustedes me conocen como Kermit... Pero no, idiotas, están muy mal, pendejo... Me llamo la rana René... Se confundieron, babosos... Y también habían hecho uno para España, igualito, así de... No, idiotas, no me llamo Gustavo, me llamo Kermit... Esos malditos analfabetas... Y eso ya es como decisiones de la marca, ¿no? O sea, como que son cosas que ya los obligan, ¿no? A los mismos... Pero eso fue por Disney... Locales... No le van a decir con esos nombres tan nacos... Sí... Luego algunos como que ya lo llegan a mantener... Pero en general como que no... Cuando funciona, ¿no? O sea, cuando realmente funciona... Las mismas películas de Marvel... Cuando son secuelas... Ya no se... Ya no se... Ya no se doblan... O sea, los títulos me refiero... Porque primero era... Ajá... Me acuerdo que siempre era Ant-Man, el Hombre de Hormiga... Iron-Man, el Hombre de Hierro... Doctor Strange, Doctor Extraño, Hechicero Central... Y ya después Ant-Man and the Wasp... Civil War, Civil War... Ajá... Es que sí ya tendría... Se volvería muy largo también traducir todo otra vez... Como que ya... Como el Avengers, güey... Que la primera fue la de los Vengadores... La segunda ya fue Avengers... Era de Ultron... Es que también... Te digo... Sí fue como que un proceso, ¿no? Ya ahorita también... Como están muy establecidas las marcas... Ya... Ya este... Ya no lo hacen... Es a huevo... Los Eternals... Ah, no, si les pusieron Eternos aquí... Los Eternos... Sí, creo que sí... Ah, qué pedo... Sí... Ah, pues ahí... Sí, todavía había Eternos... Todavía había Eternos... Creo que en la siguiente... Cuando vuelvan a salir ya... Ya serán publicitados... Probablemente... Aunque quién sabe, ¿eh? Porque como... Ese no es como tal un... Aunque sí es un nombre... Pero no es como tal un nombre... O sea, es una característica, digamos... El Pantera Negra también... ¿Cómo que... Pantera Negra... Eso sí se escucha bien culero, güey... Pantera Negra... El Pantera... Parece... Ajá... Parece que estás hablando del cómic mexicano... El cómic, pero el otro cómic... El de México, ¿no? Ajá, el mexicano, sí... El de Barcelona... Sí... Uy, no... Me... Me... Sí, yo, sí... No, hombre... Es que luego les ponían... Pues ya, papu... Ya ando aquí en el Macroi... El Godzilla, güey... Que le ponían... Es que esta es Godzilla 2, güey... Esta es Godzilla 2, el rey de los monstruos, papu... Sí, pues esa marca quedó en Japón todavía la usan... ¿La de Godzilla 2? ¿La de Godzilla 2? Ajá... Sí, así... 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 Sí, güey... Sí lo reconoce... Con dos romano... Jajaja... Buenas, Sikker... Saluditos... No, mamen... Llegó el Iker, güey... Buenas, buenas noches... Buenas noches... Qué trampa... Es todo bien, güey... Todo, todo... Todo, tranqui... Ay, no lo escucho... Simón, Simón... Le voy a ver si lo puedo... Creo que ya... Oye... Bien, buenas noches... Buenas noches... Buenas noches... Es que también como que más que... Lo del Godzilla 2 llegó a confundir más, güey... Porque la gente... Sí, yo recuerdo que empezó a decir... ¿Cuál es la 1, güey? La de... La de los 90s... Jajaja... No... Y decían... No... O hasta algunos, güey... Llegaron a decir que la de... Esa japonesa que se estrenó en 2017... Sí llegué a ver así comentarios... ¿Cuál es la 1? La de Godzilla 2, 9, güey... Sí, güey... No, no... Godzilla 2012, güey... Godzilla 2012, güey... Esa... Esa era... A ver... Ah, vieron que según se filtraron... Bueno... Se supone que hay ciertos detalles... Que dicen leakers confiables de la del... De la del Monsterverse... ¿De qué? ¿Y qué dicen acá? Que el nombre sería... ¿Cómo se llama el tipo de... La cosa que es el símbolo? Ah, de la serie dices... De la serie... Sí, sí... Ajá... ¿Cómo se llama esa cosa, ese símbolo? Es que vi que teníamos... ¿El tipo de qué? ¿El qué? Abre, ahorita lo busco... Güey, la niña... Espera, ¿el qué? ¿Qué símbolo? ¿Qué símbolo? El símbolo de Monarcha... De Monarcha... De Monarcha... Que es una cosita así... Como casi... Casi que parece un reloj de arena... Pues es como un infinito, ¿no? Sí, sí... También parece... Es que es ese pedo, pero... Creo que sí era algo parecido, pero tenía un nombre específico... Lo voy a buscar... ¿El Uroboros? Porque yo no sabía que era por eso... ¿El Uroboros? ¿También? ¿El Uroboros? No, por la verdad es que no sabías del Monarcha... No, es que no sabías del Monarcha... El Uroboros también es así como un infinito, ¿no? Pero no es eso, pues, ¿no? A ver, voy a buscar... Charles... No, imagínate... Imagínate que sí, güey... ¿Qué explica dice el cabrón de chingues, güey? ¿Tú carnal? ¿Tú carnal, güey, no? No, papu... Madres, me quiere robar mi lancatelarañas... ¡Ay! No, mames, ¿te imaginas qué pinche nombre de Soso, güey? Monarcha... No, no es Monarcha, güey... Desclasificado, güey, así... Nada más que se dice Monarcha, desclasificado, así, güey... Y ya, güey, a ver... A ver, ahorita lo busco, ahorita que estás a salvo... ¡Hijo de la chingada! Me vi en las piernas, cabrón... Me creí bien gacho... Y las patas... Algo así, este... Yo sí había, como, pensado que podría ser el nombre, eh... Como que se dice Monarcha, algo así... Es casi un hecho porque se filtró por Charles Morphe, o sea... ¿Qué? Ok... Porque recuerden que el... Que el ahorita ya despedido Chico, que era... Trabajante de Charles Morphe, fue quien filtró el trailer de No Way Home... Así que, pues... Bueno, el chiste es que... Están buscando contratar... Unos dos... Aquí en Guatana... Hola... Nice... Nice... Un chinagawas, güey... Qué épico... ¿Qué? No... ¿China? Ah, sí, está ahí en el chat... En el chat... Épico... Ah... Bienvenido, bienvenido... Salud a China... Salud a China... Que supuestamente... También... Estarían buscando que regresara aquí en Guatanafí... Sí, pues... ¿Está bien? Yo creo que sí, eh... Yo creo que sí sale... Como por qué... En caso de que no lo... No lo acepte... Se cambiaría el personaje... O sea, sería otro güey... También he estado viendo que... Que sí puede tener un buen presupuesto... Sí, sí, sí... O sea, que sí... Sí le invierte... Le invierte en Chile... Sí le invierte en Chile... Así que sí le invierte en Chile... Entonces sí, sí estaría bien... A ver, te puedo hacer un host... ¿No? Es que eso significa que sí tendría... Alhoja un canal... No, no, no... O sea, eso significa que sí va a haber monstruos... O sea, ese tipo de detalles... A ver, ¿dónde lo pasaron estos güeyes? Quiero ver dónde... Nunca le había caído a este stream... No, pues bienvenido China... Siga al SGLM... Acá es otro canal... Ya que andamos... Sigan al SGLM acá... Sí, me voy a huevo, huevo... De una vez... A ver, me voy a meter... Charles Morpher... Se llamaría Houlglass... Houlglass... Houlglass, pues sí... Es un nombre que todavía... Que dice que podría ser cambiado... Que es casi un hecho de que lo va a hacer... El reloj de arena... Es un reloj, ¿no? De... Ajá... Ajá... Está medio culero, ¿no, güey? Como que no te dice nada, güey... ¿Eso qué? Literalmente muy sencilla, güey... Ajá... Nomás... Que se llame Monarch... Mejor, güey... De una vez, güey... Sí... De una vez... Rápida... Monarch... Houlglass, ¿qué, güey? Monarch... Que está ligado, ¿qué? A la trama de esta... De estos güeyes que... Ah, no, sí... A huevo que... A huevo que tiene que estar ligado... A ver... Esos papulines... Esos papulines... Y anda aquí en el McCroy... Si le quieres caer, papu... Va, va, va... McCroy... Chimacroy... Nomás termino la partida... Si le quiere caer también Sheena aquí al McCroy... Aquí estoy lleno al McCroy... Ya nomás mato a estos güeyes, acá... No, no... Pero yo creo que al McCroy yo ya no habría sido lleno... Ya nomás... Platicada, acá... Ya nomás jugamos... Ah, pues está bien... Nomás quiero terminar esto, ya... Yo digo porque... Voy a seguirle aquí la construcción... Y no sé como qué plan tenías, güey... Nada más quiero limpiar el desmadre... Qué burro... Ay, Dios, había soltado a los disparadores... Voy a limpiar todo esto... Todos los bloques que nos sirven... Ya, ya los tengo... Ah, sí... Ya nombró por la... Y que la serie se ambientaría a lo largo de... De... O sea, no serían Estados Unidos... Se ambientaría a lo largo de Vancouver, Japón... Y no sé qué otro país... Ah, mira... Oh... Pues en Canadá siempre le sale más barato grabar... Te imaginas que salga... Los haikuya acá... Los yakuza, güey... Acá no... Ándale... Parece ser que estará ambientado ahí... O sea, no es como que hacían creer que... En Japón sí tiene mucho sentido, ¿no? Que fuera San Francisco, ¿no? Te ve chingón que sí sacaran unas imágenes acá... En Japón... O sea, lo de Japón, güey... O sea, regresarán... Sí, sí, sí... O sea, que eran un así... Kaijuik en Japón hecho por gringos... Está interesante eso... Que hicieran algo así, pues, ¿no? Está interesante que regresaran a Yanjira... O no sé, algo así... O sea... El escenario... El escenario de Neon, güey... No... Identificarlos... Porque si se dan cuenta las supuestas escenas de Koton... Que decían... Es que se va a grabar una en Japón, güey... Bueno, una va a estar ambientada en Japón... ¿Nunca llegó? No, pues no... O sea, no se ha visto algo así, pues... Como tal... Yo sí creo que va a estar... Un tratamiento gringo de eso... Yo sí, sí... Yo creo que va a estar interesante eso... A ver qué... Pues... ¿Quién sabe? Es que... Estamos como que... Pensando a lo mejor... Ajá... Como... Todavía en el lenguaje de las películas... Y... Pues es que las series siempre son... O sea, tiene... Tiene como que esa tendencia, ¿no? A... A... A tener otro tipo de... De... Manera de contar la historia, pues... No, no creo que... ¿Por qué? O sea, lo de... O sea... Otros temas, menos... Son lugares que vimos en las... En Godzilla 2014... O sea, Hawái... O sea, Vancouver bien podría ser San Francisco de nuevo... Al Minecraft... Perdón, al Macroi... Es que digo Macroi... Al Minecraft Minecraft... A lo largo de Hawái, Vancouver, Japón... Son puro lugar que vimos en Godzilla 2014... O sea, tal vez están como que regresando a esos lugares para hacer algo, o no sé... O sea, entre la trama me refiero... Unos flashbacks acá... Y ahora... Que pongan a la morra ya dentro del aeropuerto acá... Ahora sí... No tanto flashbacks, pero... Supongo que es después... Supongo que es como que el aftermath de regresar a esos lugares... O quién sabe, güey... O sea, es que como dicen, estamos muy... Pero es que algo me dice que podría ser algo así... Por ese tipo de lugares que como que... Que dirigimos, ¿no? Y después ya se entrará en la producción como que en mayo... Y ya se grabaría como que en... 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 Otoño, diciembre... Oh, ya... Tan misterioso... Sí, sí, vamos a jugar Minecraft... Que va... Es que Kamata ya lo está jugando... Pero ahorita yo me voy... Yo ando limpiando aquí esto... Partido... Para colombianos, bien tranquilo... Pero al menos voy a cumplir una misa... A ver si hay una cerquita... Sí... Una cerquita... Ahí hay una cerca, a ver... Hay una cerca que es de madera... Y es de color café... Ah, mira, sí le cayeron más, creo... Que les avise ahí... Está bien lejos, güey, qué pedo... Ya, 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 mis esclavitos... Acreca, man... Pinche Spider-Man tiene... No, papu... No, papu... El hidromán... Pinche Spider-Man... El hidromán, güey... No, güey... No, pobre cagón, párelo... Che, hombre medusa, güey... Getalinita, güey... Getalinita... Gelatina... Gelatina... No, no, ¿qué es getalinila? Es la melanina... Le voy a poner getanil... ¿Qué tal? ¿Fentanilo? ¿Qué hace, güey? Pues es como que una fusión entre un cien pies Con unas alas, güey Y unos como ganchos Ay, hijo de su perra madre, era Bien pito, güey Lo voy a popularizar, güey Voy a decir que se filtró, güey Que Daniel RPK Filtró que el nuevo monstruo va a ser Getanilla, güey ¿Hasta dónde llega o qué pedo? Hasta el odio, güey Te voy a averiguar Es mejor que si no pudiera, güey Ay, eso sí, güey Mil ve Tiene el poder de De escupir El otro día que estábamos en el podcast y pensé que el güey que empezó a spamear Pensé que era el Kaiju Kingdom, de verdad La primera vez que escribió Porque se ha estado ahí Pues en los streams Pero es que ya lo habíamos visto, este Kaiju Kingdom Y luego como andaban ya así Que ya tiene que comer y no sé qué En el chat Sí, no mames Pobre cabrón, güey Comer vergas No mames, pinche güey Cuidado Sí, güey, todos Y el güey parando oreja, güey, pobrecito Nada, te lo merece el pobre zorra, güey Bueno, sí Las cosas como son Sin pelos en la lengua Mor Getanil, el nuevo enemigo del Monsterverse Es más, el Getanilina Esa güey Esa güey Esa güey Esa güey Getanilina Le... Ya no es Shinomura Y tiene una cabeza como la de Batra, güey, parecida Ah, mira Y hasta tiene diseño mejor que Shinomura Y cuál, y cuál No Y cuál es su área principal Y dije No, pues ya nos vamos al McCroy No, no tengo al más melo, güey Es que, es que además de que no ha llegado a la tienda Como que no me llama la atención No obtenerlo Güey, como Güey, como que Como que Como que Este En la peli del X-Men Como que nos dieron como un regalito, ¿no? Así La La Mystic de la NASA Se volvió Y ¡BOM! Se me cae en los ojos A mí me hubiera gustado Que Que sí, este Saliera más, güey, así Como que fue muy Pero pues Había varias escenas que tenían chance Subía en la cámara Tú estás transmitiendo Falta, faltaba el toby Falta, faltaba el toby Lámonos Así, güey, el toby